Aquí está. Bien, niños, el día de hoy nos toca trabajar lo que son los próceres y precursores de la independencia del Perú. Próceres y precursores, héroes, personajes de gran importancia para la historia del Perú que han luchado por la independencia, que han contribuido a la independencia. Muchachos, para poder luchar por la independencia, para poder participar en la independencia del Perú, uno puede participar en la independencia de diferentes maneras. No solamente tienes que ser un soldado o un militar para poder participar y luchar, no necesariamente es estar en la batalla con tu arma en mano y matar al enemigo, matar a los españoles. Recuerda que estamos en esta época estudiando la época en la cual los españoles han dominado al Perú, los españoles han conquistado el Perú, los españoles están en territorio peruano, el Perú le pertenece a España. Eso estamos repasando. Y en esta época estamos viendo ya cómo la población peruana se está levantando de a pocos, cómo la población peruana ya tiene conciencia de libertad, cómo la población peruana desea, desea ser libre, desea ser soberana. No es cierto. Estamos. Estamos. Estamos viendo eso. Problemas con la. Ok, 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 ok. Este. De repente saliendo y volviendo a entrar, de repente saliendo y volviendo a entrar, se soluciona. No sé si no puede prender así nada más o le sale el mensaje que la audición no le permite acceder a la cama. Si le sale ese mensaje es volver a salir y entrar. Yo le dejo la entrada libremente. Muy bien, niños. Entonces, estamos hablando de los precursores y próceres, ¿no? Y entonces estamos hablando de esta época o los temas que estamos trabajando en las últimas semanas, hemos visto cómo los españoles han estado en el Perú. Y también estamos viendo, pues, ahora cómo ha habido personas importantes que luchan por la independencia del Perú. Aquí ya la población peruana poco a poco está tomando más conciencia. Poco a poco está tomando conciencia de libertad, independencia. Es decir, ya no queremos pertenecer a España. ¿Sí? Y vamos a mencionar aquí a muchos personajes. Podemos mencionar a muchos, vamos a mencionar a algunos. Hay muchos héroes, hay muchos próceres, hay muchos precursores. Y la clase no nos va a dar abasto para mencionar a todos, pero vamos a mencionar a los que podamos, a los más importantes, ¿no? A los que estén, ¿no? A los que estén en la ficha y a algunos más. De hecho, nos va a faltar mucho, ¿no? Porque hay muchos hombres importantes en nuestra historia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Te dije que vamos a hablar de los precursores y próceres. Vamos a hablar de los precursores. Yo te dije hace rato, niños, que no solamente se puede participar a favor de la independencia luchando, combatiendo, estando en el ejército. No solamente así. Hay otras maneras. Por ejemplo, dime, Aimea, adelante. Profesor, una preguntita. Como usted ya estaba leyendo. Y al costado hay una imagen, ¿no? Y una pregunta. Lo que está al fundito casi de la persona, al fondo, como una puerta. No, son solamente de... Eso. Es el profesor. Son como templos. Nada más. Por favor. Ah, profe, pensé que era como... Algo que tenga que ver con el... No, solamente son imágenes de fondo nada más. Imágenes de fondo. No, pero se parece a un templo por sus características. Parece un templo, ¿no? Pues se puede por ahí intuir, ¿no? Que ese es el lugar donde vivía, por ejemplo, el rey, el virrey. Tú ves ahí en una escena donde hay una persona que está sentada, tiene una corona en la mano, tiene un cetro en la otra mano, y hay muchas personas alrededor, algunas de ellas que están arrodilladas como sirvientes sirviendo a ellos, ¿no? Y esa puerta es como la entrada a ese templo donde están ellos. Dime, Dayana, ¿qué pasó? ¿Y profesor, las personas que están entendiendo son sus sirvientes? ¿Qué es eso que encerré? Una corona, una corona. Y lo que está aquí, miren, aquí. Su cetro, cetro. No su cetro que utiliza los gobernantes. Dayana, ahora sí. Pero, profe, ¿por qué tiene dos? Una en forma de sol y otra en forma de vara. Bueno, pues. Son los símbolos. Son como símbolos. Hay que seguir en la clase. El cetro lo hace representar como hijo del sol, ¿no? En este caso, si sea un inca. Y el otro, pues, es un instrumento de mando, simplemente. O puede que esté simplemente dando alguna instrucción para poder elaborar algún tejido a las personas que están a su lado. ¿No? En fin. Dayana, ahora sí. Seguía con la mano levantadita. No le había prestado atención. Y, profesor, ¿eso no es que son los que están en su lado? ¿Son escabos o son sirvientes? Sirvientes, sirvientes. Aparientes sirvientes. Alexandro también me estaba mencionando sobre su cámara. No hay problema. Si tiene problemas, no se preocupe, no se preocupe. De igual manera, yo lo voy a considerar. Yo sí le voy a considerar, ¿no? Está teniendo problemas con la cámara. Cámara justificada. ¿Sí? Ok. Continuamos. Entonces, a ver, muchachos. Estas son imágenes de fondo, ¿no? Son imágenes de fondo. Preocupémonos más en el tema. Hablamos de precursores. Yo mencionaba hace un momento que uno puede participar de diferentes maneras en la independencia. No necesariamente tienes que combatir. No necesariamente tienes que estar en el campo de batalla. Aquí, por ejemplo, tienes a los precursores. Ok, ok, Alexis. Alexis Cárdenas. No se preocupe. De igual manera, yo le voy a poner asistencia. Yo le voy a poner asistencia porque sé que tiene problemas y ya me ha descrito. No se preocupe, no se preocupe usted. Más bien, gracias por avisar. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿quién es precursor, no? ¿Quién es un precursor? Bueno, ahí dice, ¿no? Ahí dice, participaron a fines del siglo XVIII promoviendo los ideales patriotas. Con su participación en el mercurio peruano, la sociedad amante del país, osentando las bases de la nación peruana al desempañarse en cargos políticos o institucionales en el inicio de la república. Profesor, yo no entiendo traducción. Fácil, muchachos. Un precursor es aquella persona. El precursor no pelea en el campo de batalla. El precursor no está en el campo de batalla. El precursor no tiene... Solo da ideas, profesor. Excelente. El precursor solo da ideas. El precursor solo habla. El precursor solo da discursos. El precursor puede escribir un libro. El precursor puede escribir en periódicos. En ese entonces había un periódico muy famoso que se llamaba El Mercurio Peruano. Y en ese periódico los precursores escribían sus ideas, ¿no? Lo que pensaban. Profesor, ¿y qué ideas? ¡Sipólito! ¿Y qué ideas escribían? Sí, uno de ellos es Hipólito Unánue. ¿Y qué escribían? ¿Qué ideas? Ideas sobre independencia. Ideas sobre libertad. Ideas sobre soberanía. Ideas sobre patria. 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 ¿Qué es patria? El lugar donde vivimos. El lugar donde vivimos y que es gobernado por nosotros mismos. En aquel entonces el Perú no era una patria. Y nacionalismo. Nacionalismo también, ¿no? En aquel entonces el Perú no era una patria libre e independiente. No era un país libre e independiente, sino que era un lugar que estaba dominado por los españoles. Entonces, estos ideales es lo que los precursores dan. Con sus ideas. Esas ideas las pueden plasmar en sus escritos. Estos precursores dan discursos. Estos precursores escriben ensayos. Estos precursores escriben libros. ¿No? Todo lo que tienen en sus ideas lo plasma. Y la gente lo sigue. La población lo sigue. La población lee sus escritos. La población está de acuerdo con estas ideas. A la población le gustan sus ideas. ¿No? A la población le gusta. El precursor te habla, ¿no? El Perú debe ser libre e independiente. Esta es nuestra patria, dice el precursor. La patria debe ser gobernada por nosotros los peruanos. Entonces la población lee y dice, ¿no? Sí, ¿no? Tiene razón. Debemos ser libres. Debemos ser soberanos. Debemos tener los mismos derechos. Entonces los precursores con sus ideas ejercen influencia sobre el pueblo. Los precursores con sus escritos convencen a la gente. ¿Se entiende eso, muchachos? Es como el día de hoy, ¿no? Los políticos cuando hablan, los políticos hablan, hablan, hablan bonito, ¿no? Cuando hay elecciones presidenciales, el candidato habla, habla para convencer a la gente que vote por él. Algo así en ese entonces los precursores, ¿no? Enseñan, dan ideas, escriben, ¿no? Y recuerda su característica principal del precursor. El precursor no participa en guerras. Nada más. El precursor solo participa con sus ideas. Nada más. El precursor solo participa con sus ideas. Nada más. ¿Se entiende entonces quién es un precursor, verdad? Ok. Vamos a ver ahora a uno de los precursores. Hipólito Unanue. Ahora sí, Víctor Ascarza. Enciende tu audio, por favor. Usted me había pedido hace ratito. Ok, profe. Es que es un... Ah, bueno, dice. Hipólito Unanue, mis profesores. Ahí dice. 1755-1833. Médico naturalista y político peruano. Impulsor del desarrollo de la medicina en el Perú. Miembro de la Sociedad Amantes del País y colaborador del... Profenómedo del Mercurio peruano. Muy bien. Este es Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, niños, fue un hombre muy influyente en su época. Él, médico. Como es médico, también dio impulsos en lo que fue... También se llama... Se llama José. José Hipólito Unanue. Así es. Así es. ¿No? Él cambió lo que es... Lo que es la medicina. Dio adelantos y contribución en la medicina. ¿No? Dio... Escribió libros también sobre la realidad del... Profesor. Profesor. Dime, dime, Víctor. Profesor, ¿es el director de Toridio? Profesor, él que está acá... Profesor, él que está acá se llama San Fernando. No se llama San Fernando, sino que él contribuyó a fundar una escuela médica que se llama San Fernando. Él contribuyó a... Gracias a él, a los esfuerzos de Hipólito Unanue, se fundó una escuela de medicina. Esa escuela de medicina se llama San Fernando. Profesor, escuela de medicina San Fernando. ¿Existe el día de hoy? Sí existe. Esa es la escuela o la facultad de medicina de la Universidad San Marcos, que anteriormente se llamaba Escuela de Medicina de San Fernando. ¿No? Sí, pero, profesor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa qué? Eso, supongo, allá, a... Acostadito de sus botones. ¿Qué es? Ah, simplemente es un distintivo que lo hace... Un distintivo que lo reconoce como un caballero, como un miembro de la élite peruana. Ah, ya. Y, profesor, ¿puedo leer la siguiente? Oribio Rodríguez. Sí, sí, no se preocupe, ¿no? Entonces, estamos hablando de Hipólito Unanue. Profesor, y yo después de Dayana puedo seguir, yo y me puedo leer también. Sí, ok, no se preocupe, no se preocupe. Hipólito Unanue, médico, ¿no? Escribió libros, contribuyó a la construcción de una escuela de medicina, donde se preparaban a los futuros médicos. También fundó un lugar llamado Jardín Botánico, un jardín donde se cultivaba diversos tipos de plantas, pero no cualquier planta, sino plantas para poder fabricar medicinas, plantas medicinales, ¿no? Él también colaboró con los gobiernos, colaboró en un inicio con los españoles, fue asesor de los virreyes. También colaboró con don José de San Martín. Cuando José de San Martín vino al Perú, tú conoces a José de San Martín, el que proclamó la independencia del Perú. Colaboró con San Martín. Colaboró con Simón Bolívar. También lo conoces a Simón Bolívar. Él vino y derrotó a los españoles, ¿no? Él estuvo presente en todas las etapas entonces. Ahora sí. Adelante, Dayana. Ya, pero. Toribia Rodríguez de Mendoza, 1750-1825, sacerdote y catedrático milmenio. Miembro de la Sociedad de Amantes de un país, colaborador del mercurio peruano. Llegó a ser presidente de la Junta Preparatoria de un Congreso Constituyente. Toribia Rodríguez de Mendoza, niños. Su vida, este es un precursor también. Él con sus ideas va a influenciar en la gente. Su vida de él está ligado a una institución educativa. Él fue rector. Rector es como el director de una escuela. Esa escuela se llamaba Real Convictorio de San Carlos. Él fue rector del Real Convictorio de San Carlos. Y muchos de los próceres de los que vamos a ver más adelante fueron alumnos de este señor. Por eso a este señor también se le conoce con el nombre de el maestro de los próceres. Él es un gran maestro, maestro de los próceres, ¿no? Él fue miembro de la Sociedad de Amantes del País. Esta sociedad era un grupo, un grupo cerrado de intelectuales peruanos que se reunían comúnmente para debatir temas importantes. Entre ellos, la independencia del Perú. Él fue colaborador del mercurio peruano. Ya te dije hace ratito que el mercurio peruano era un periódico. Era un diario donde escribían los principales precursores de la época. Claro que no van a poner, pues, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver. Ya que te veo jugando por ahí. Por ejemplo, imagínate que Víctor Ascarza es un muchacho que escribe sobre la independencia del Perú. ¿No? Imagínate que Víctor está viviendo en la época de los españoles. Él dice que debemos separarnos de los españoles. ¿Qué pasaría, Víctor, si los españoles enteran que tú estás hablando en contra de ellos? Estás escribiendo en contra de ellos. ¿Qué crees que pasaría contigo? ¿Los españoles te dejan tranquilos? Bueno, no. Puedo decir que los españoles... ¿Y qué le puedo decir? Por eso, digo, ¿le puedo decir yo? Un ratito, un ratito. Déjame luego con usted sigo, ¿sí? Porque después está respondiendo Víctor, no lo sé. Así es. Adelante, Víctor, adelante. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pasaría? Bueno, puede ser que... Ah, bueno. Puede ser que si yo escriba algo de... Bueno, si yo fuera un español y le escribiera algo a los peruanos... Sí. Imagínate que tú eres un precursor. Tú estás hablando sobre libertad y los españoles leen lo que tú escribes. Y tú estás en contra de los españoles. Bueno, puede ser que los españoles nos... O sea, no nos pueden matar, sí, pero no nos van a... Bueno, ¿cómo le puedo decir? A ver. Está bien lo que tú estás diciendo. Pueden matarte. Sí, nos pueden matar. Claro. Pueden matarte. Pueden encarcelarte. Pueden escribir sobre ellos. Pueden encarcelarte. Pueden castigarte. Pueden golpearte. Lo que sea. La verdad puede decirlo. Adelante, adelante, Dayana. Decir que se rinda. No, decir que se rinda. Pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Contigo porque todo eso le pertenece a España, ¿no? Y los españoles es quien pone justicia. Entonces, estos señores cuando escriben en este diario, en el Mercurio Peruano, obviamente no van a poner su nombre, ¿no? Por ejemplo, escribo un artículo donde todos leen y no voy a poner autor. Es decir, el que lo escribe. Toribio Rodríguez de Mendoza. No, ellos no ponen. Ellos ponen autor. Anónimo. O ponen un apodo. Un sobrenombre. ¿Para qué? Para que no los reconozcan. Para que no los reconozcan. ¿Listo? A ver. Amy. Adelante. Juan Pablo Vizcaro y Guzmán. Ok, profe. Juan Pablo Vizcaro y Guzmán. 1748 guión 1798. Intelectual y sacerdote jesuita que desde el exilio o exilio escribe su gran obra postuma Carta a los Españoles Americanos, en la cual critica las acciones del régimen colonial contra los indígenas y propuna un separatismo de América frente a España. Ok, ok. Listo. Luciana Victoria, usted también desea leer, ¿verdad? Sí, quiero leer. Ya, ok. Yo también quiero leer, profesor. Profesor, yo también quiero leer. Está bien, está bien. Ok, no se preocupen. El siguiente, en la siguiente sigue Luciana Victoria, ¿no? Voy a comentarles un poquito sobre Juan Pablo Vizcaro y Guzmán. A este señor. No, 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 quiero leer también yo. Ok, no se preocupen. Dejen sus manitos levantadas nada más. Veo ahí a Luciana Victoria, leo a Alexis Adriano Cárdenas. Si quieren leer, solamente sus manitos levantadas. Yo quiero leer a Alexis Cárdenas. Ok, no se preocupen. Después de Luciana Victoria, lee a Alexis Cárdenas. Ok, a ver, muchachos. Juan Pablo Vizcaro, le voy a comentar solamente un poquito. Ok, dejen sus manitos levantadas y yo sé ya el orden en que les toca. Cuando ya leen, bajan la mano. Cuando terminan de leer. Este señor, Juan Pablo Vizcaro de Guzmán, es un sacerdote. Él vivía en el Perú, pero fue expulsado por los españoles. Él, pues, él pensó, piensa, para él los españoles son muy abusivos. Él mismo ha sufrido un atropello por los españoles. Lo han expulsado desde el Perú. Él es considerado el primer precursor de América. Él escribió una carta. Por eso se le recuerda, profesor. ¿Por qué es importante Juan Pablo Vizcaro de Guzmán? Por esto. Él escribió este documento que se llama Carta a los Españoles Americanos. Por eso se le recuerda. Él es el autor. Él escribió. ¿Y qué dice en esa carta, profesor? En esa carta, es una carta que está dirigida hacia todos los pobladores, hacia toda América. Hacia los pobladores del Perú, de Colombia. ¿Vente a España? Sí. ¿Vente a España? Así es. En el que invita a todo el pueblo, a todo, a todo el pueblo, a todos los peruanos, argentinos, chilenos, colombianos, venezolanos, a todos. Dice, hay que levantarnos. Es hora de construir nuestra patria. Hay que expulsar a los españoles. Él está invitando a toda la población que se levante en contra de España. Que nos separemos de una vez de España. Por eso es recordado Juan Pablo Vizcaro Guzmán, arequipeño. Invita a todos, ¿no? Invita a todos a que se levanten contra los españoles. En su carta a los españoles americanos. Muy bien. Ahora sí, Luciana Victoria. Sí, profesor. Adelante, lea usted. Ok. José Baquijano I. Cararrillo. En 1751 y 1817. Abogado. Catedrático y político. Graduado de la Universidad Mayor de San Marcos. Miembro de la Sociedad de San Amantes del País. Y colaborador del Mercurio Peruano. ¿Qué está, profesor? Muy bien, Luciana. Ahora sí, baja la manita para ver a los que siguen. Si alguno desea leer, tenga la mano levantada. Listo. Luego sigue Alexis, ¿no? Alexis, Arjen Robben, Víctor y Carlos Cabanillas. Muy bien. Este señor José Baquijano I. Cararrillo. No se preocupe, Aurelio. Eso soy yo. Está bien, está bien. Profesor Víctor viene yo. Yo estoy viendo simplemente y luego les permito. Ustedes leen y yo explico un poquito sobre el quién le ir. No sé si estamos haciendo. ¿Por qué no, profesor, mejor le dice a un niño que lea y de lo que le llevo hasta tal punto donde le dijo que lea, le dice que entendiste? Es que hay más cositas también que hablar sobre él. José Baquijano iba a dar un discurso y en ese discurso estaba el virrey. Estaba el virrey, ¿no? Tú sabes quién es el virrey, la máxima autoridad. Y José Baquijano I. Cararrillo empezó a hablar. Pero José Baquijano I. Cararrillo, como ves, es abogado, catedrático, político. Era profesor en la Universidad de San Marcos. Es un hombre muy educado. Es un hombre muy instruido. Muy culto. Y cuando habla, pues habla de una manera elegante. Habla de una manera bonita. Habla de una manera culta. Habla con un lenguaje rebuscado. Y te habla con palabras que tal vez nosotros no conozcamos. Y cuando habla, cuando habla, o cuando habló, el virrey lo escuchó. Pero no lo entendió el virrey. El virrey pensaba que estaba hablando a favor de España. El virrey pensó que estaba hablando a favor de él. Pero no era cierto eso. Sino que José Baquijano I. Cararrillo lo estaba insultando. Estaba diciendo que España es de lo peor. Que el virrey es corrupto. El virrey es malo. Sino que estaba utilizando otras palabras. Como el virrey no lo entendía, no le hizo nada. No le dijo nada. Es más, cuando José Baquijano I. Cararrillo terminó de hablar. ¿El virrey qué hizo? Lo aplaudió. Mira, lo insultan al virrey. Encima lo aplaude el propio virrey, ¿no? Y bueno, pues por eso es que se hizo famoso José Baquijano I. Cararrillo. Con ese discurso que dio el elogio al virrey a Orey. Muy bien, no se preocupe. Eso voy a ver ahorita. Muy bien. Ahora sí, Alexis, adelante. Vamos a hablar ahora de los próceres. Profesor, acá estoy. Ok, adelante. Yo le quería decir algo que no entendía de la otra dicha. Profesor, ¿cuál leo? A ver. ¿Próceres o...? Sí, próceres. Próceres, próceres. Ya, profesor. Participaron en 1810, iniciado el proceso de la independencia en la lucha directa contra el sistema colonial al pertenecer al demoniado barco patriota, salvo por algunos que no necesariamente participaron en la lucha armada, pero sí en tareas de infiltración y contraespionaje. A ver, Alexis, antes que termine con usted, usted ha leído lo que estamos... Esto es el concepto de lo que es un prócer. Lo poquito, a ver, si usted lo que ha leído, yo le dijera, dime en resumen o qué has entendido de esto que es un prócer. Para ti, ¿qué es un prócer, según lo que has leído? ¿Un prócer? Sí. Para ti, ¿quién es un prócer? Rafa, yo lo puedo leer. ¿O cuál es el concepto de prócer? A ver, de repente... Es aquel que ayuda. Ayuda. Profesor, yo lo puedo leer, Víctor Ascarza. Ok, Alex. Pero, profesor, si no, Alexis está participando. Sí, sí, no se preocupe. A ver, Alexis, muy bien, es el que ayuda en la independencia. A ver, Víctor Ascarza. Ya Alexis ha leído, pero me puede ayudar aquí también. Víctor Ascarza. Alexis nos ha dicho que... Alexis, ahora sí, Alexis puede bajar la manito, no se preocupe, gracias. Víctor Ascarza. Alexis nos ha dicho, ha leído, Alexis ha leído y nos ha dicho que el prócer ayuda en la independencia. Pero, ¿cómo ayuda? ¿El prócer ayuda igual que un precursor? No, profe. ¿Cómo el prócer ayuda en la independencia? Lo ayuda como un dios, por ahí. ¿Qué haciendo? ¿Qué hace el prócer? El precursor, ya hemos dicho que el precursor da ideas. Habla, escribe libros, ¿no? Con sus ideas, con sus ideas. Habla, escribe libros. Ya, pero el prócer, ¿qué hace? Eso es el precursor, eso es el precursor. ¿Y el prócer? El prócer, a ver, el prócer hace... ¿Aló? El prócer hace, este... ¿Por qué no hablas? ¿Ya te despertaste? ¿Cómo? Profesor, ¿me puede ayudar? Sí, profe, me pueden ayudar. Profesor, ¿puedo leer eso? No, esto ya lo hemos leído. A ver, algo... De manera voluntaria, entre los que tienen levantadita la mano, alguien sabe quién es un prócer con sus propias palabras. Con sus propias palabras. Con sus propias palabras. ¿Cómo? Se danzan en armas. Se danzan en armas. Ok, excelente, excelente. Se leo, profesor. Excelente, esto ya lo hemos leído. Muy bien, niños, entiendan esto. Un prócer es aquella persona. El prócer sí lucha. El prócer sí pelea. El prócer sí está en el campo de batalla. El prócer sí pelea. El prócer se levanta en armas, como dice por ahí. Entonces, esa es la diferencia entre un precursor y un prócer. El precursor da ideas. El prócer lucha. Lucha, está en el campo de batalla. Ya vamos a ver algunos próceres. Ahora sí, alguien roben. Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa. De 1710 y de 1756. Líder ingeniero. Cusqueño que desarrolló una importante rebelión en Chanchamayo contra el sistema colonial en el objetivo de restablecer el chahuasalcismo. Muy bien. Arian Robben, usted mismo. Arian Robben, yo sé que me está escuchando. A ver, hemos hablado de Juan Santos Atahualpa. ¿Dónde se rebeló? ¿En qué parte del Perú? ¿Dónde desarrolló una importante rebelión Juan Santos Atahualpa? ¿En Chanchamayo? En Chanchamayo. Juan Santos Atahualpa. Arian Robben, escúchenme una vez más. En Chanchamayo, es cierto. Sí. Arian Robben. Juan Santos Atahualpa se rebeló. Él peleó. Él luchó. Él hizo guerra y batallas contra los españoles. Pero ¿con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? ¿Qué buscaba Juan Santos Atahualpa? ¿Cuál era su objetivo? ¿Reestablecer el Tahuantinsuyo? ¿Reestablecer el Tahuantinsuyo? Muy bien. Excelente. Es decir, el antiguo imperio de los cincas. Él quería recuperar el antiguo imperio de los cincas. Muy bien. Arian Robben, puede bajar la manito, por favor. Listo. Gracias. Siguiente. Profesor, yo no puedo leer. Profesor, yo no quiero leer. Estoy esperando hace rato a leer. Es un buen rato. Profesor Cervera, puedo leer esa parte Cervera. Con su manito levantada, con su manito levantada. Estamos yendo por orden. A ver, este, Víctor Ascarza, yo sé que le toca a usted, pero solamente lea hasta Pampamarca nada más. Ok, profe, pero déjame ver. ¿Hasta dónde? Hasta Pampamarca. Lea su nombre. ¿Dónde queda Pampamarca? Tu vida. ¿Dónde está? No lo veo. Acá, ya lo subrayé. Allá. Dice. José Gabriel Condorca aquí, Tupac Amaru, el 2, y ahí dice, 1738-1781. Líder Ingena, Cacique de Sarimana, Tugazuca y Pampamaraca. Pampamarca, ¿no? Ok. A ver, Carlos, ahora sí, baje, por favor, Víctor. Pues sigo con Carlos. Cervera, ¿puedo participar? Cervera, ¿puedo leer? Sí, sí, es bonito levantadita. Después de Dayana le toca a usted Cervera. Continúe, Carlos Cabanillas, desde donde dice, este ilustre. ¿Hasta dónde? Hasta el último, hasta el último. Ok. Este ilustre personaje ha pasado a la historia por organizar una gran revolución contra el sistema colonial en 1780. La de mayor dimensión en toda la época, prevía a la independencia nacional. Muy bien, Carlos, a ver, con usted mismo, José Gabriel Condorcanti o Tupac Amaro II, ¿contra quién se rebeló? ¿Contra quién peleó? ¿Contra quién luchó? ¿Contra quién organizó una importante rebelión? Con el sistema colonial en 1780. Excelente, él se rebeló contra el sistema colonial en 1780. O sea, se rebeló contra los españoles, contra los españoles. Dice ahí, luego, esta es la de mayor dimensión en toda la época, la de mayor dimensión en toda la época. ¿Qué significa esto? ¿Esta fue la rebelión más importante? ¿Qué opina usted? Ahí dice, esta fue la rebelión de mayor dimensión. Yo lo subrayo, dice, la de mayor dimensión, dice ahí. La de mayor dimensión en toda la época. Como lo que dice ahí, esta fue la más importante de todas. ¿Qué crees? ¿No? ¿No? Bueno, todas las rebeliones son importantes, ¿no? Pero esta, para los indígenas, es una de mayor dimensión. Es decir, la más importante, ¿sí? Fue importante. Fue importante. Muy bien, Carlos Cabanillas. Excelente. Gracias. Ahora sí, baja la mano. Luego va a seguir Lucio, ¿no? Lucio de ahí. Sí, pero... Ok, a ver, a ver, un ratito, un ratito. Este señor, esta rebelión es la más importante. Este señor es de Cusco. Él era un gran noble. Noble es un gran señor. Noble indígena. A pesar de ser noble, a pesar de pertenecer a la nobleza, él se rebeló para poder luchar a favor de los indígenas. Casi vence a los españoles. Él luchó junto con los indígenas, junto con criollos. También tuvo el apoyo de esclavos negros. Varios grupos lo apoyaron. Casi derrotó a los españoles. Pero no lo logró. Ahora sí, Lucio... Profesor Cervera, ¿me puede llamar? Sí, Cervera. Estamos haciendo por orden, Cervera. Estamos haciendo por orden. Luego sigue Dayana y luego usted, Cervera. Profesor, ¿puedo leer esa colonia? ¿La podría llamar? Sí, no se preocupe, un ratito. Profesor, lo que ya leyeron, ¿también puede leer otra vez? Les voy a hacer preguntas más a ellos. Más que lectura... Profesor... A ver, Lucio, Lucio, adelante. ¿Puedo leer esta colonial? Sí, sí, adelante, Lucio. Esposa de José, Gabriel, con... Condor... ¿Profesor, qué dice? Condor Canqui, Condor Canqui. Condor Canqui. Consejo y... Acompañó a este en su rebelión contra el sistema colonial. A ver, Lucio, Lucio. Esta señora, Micaela Bastidas, dice ahí, esposa de José Gabriel Condor Canqui. ¿Te acuerdas quién era José Gabriel Condor Canqui? Eh... No. ¿Con qué otro nombre lo conocen a él? ¿No te acuerdas? No, profe. Te ayudo, mira acá. Ahí está. ¿Qué dice ahí? José Gabriel Condor Canqui, entre paréntesis, ¿qué dice? Tupac Amaru II. Esta señora fue la esposa de Tupac Amaru II. Por lo tanto, Tupac Amaru II hizo una rebelión. Entonces, Micaela Bastidas, ¿tú qué opinas? ¿Se quedó tranquila o ayudó a su esposo en su rebelión? ¿Qué dices, Lucio? ¿Micaela Bastidas qué hizo? ¿También apoyó a su esposo en su rebelión? ¿Apoyó a Tupac Amaru II? ¿Sí o no? Eh... Espera, profe, déjame un rato pensar. Ok. Profesor, ahí dice. Claro, ahí no. Dice. Sí. Y apoyó, claro. Tú has leído, dice. Acompañó. Ahí mismo dice lo que has leído. Acompañó a este. Acompañó a este, se refiere. Acompañó a su esposo en su rebelión. Y Micaela Bastidas apoyó, colaboró, se levantó en armas. A pesar de ser mujer. A pesar de ser mujer. ¿No? Profesor, creo que Belén tenía una pregunta. ¿Por qué estaba echando la mano ese retazo? A ver. También. No, pero, pero. No, pero, mamá me quería decir que por qué era, la había puesto. Profesor, me voy a conectar de otro dispositivo. ¿Me puede aceptar? Ok, ok, ok. ¿Qué me estaba diciendo, Belén? De que por si lo llamaban José Gabriel Kanky. Porque yo además lo conocía como Tupac Amaru, profesor. Porque la. No, su nombre. No, pero estoy en sala de espera. Ya, ya está. Su nombre real de este señor se llama así, José Gabriel Kondorkan. Ese es su nombre real. Tupac Amaru II hace su apodo. ¿Por qué lo llaman así Tupac Amaru II? Porque él es descendiente. Su abuelo de él también lo conocieron como Tupac Amaru. Pero Tupac Amaru I. Como su abuelo fue Tupac Amaru I, él tomó el nombre de su abuelo. Tupac Amaru. Pero Tupac Amaru II. Para ti hay Tupac Amaru II. Pero hay también un Tupac Amaru I. También hay un Tupac Amaru III. También hay. Pero más conocido para ti, Tupac Amaru II. Profesor, pero. ¿Este cuándo es Tupac Amaru I? ¿Este qué número? Tres. Tres. El más famoso es el segundo. Dime, Belén. Este, sí, sí, sí. En la escuela estaba dando una novedad que se llama. Los otros profesores no se llama Marcer Vera. Ahí lo decían, este, solo Tupac Amaru, un segundo, pero no lo decían José Gabriel Kondorkan. Ah, bueno, ahora ya sabe. Ahora ya sabe que su nombre real es José Gabriel Kondorkan. Su apodo, su sobrenombre, Tupac Amaru II. A ver, Francisco Antonio de Sela. ¿No se va a poner? ¿No se va a poner? Un ratito, un ratito, estamos yendo por orden. Pues estamos yendo por orden. Adelante, Dayana. Le tocó a usted y después viene ahora sí Adriano. Deje su manita levantada. A ver, ya está listo. Siga. Francisco Antonio de Sela, en 1768, 1810. Era administrador y militar criollo, que liberó una revenión en Tauna. 1811, contendí rey Abascal, considerado como el primer grito liberatorio de Perú. Y el inicio del progreso independiente. Muy bien. Dayana, ¿dónde se levantó? ¿Dónde se rebeló? ¿En qué ciudad se rebeló Francisco Antonio de Sela? En Tauna. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta rebelión? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se le considera importante? ¿Por qué? ¿Cómo la considera? Porque fue la primera. Bueno, no fue la primera, sino que acá en la ciudad de Tauna, en la ciudad de Tauna, con este señor, tenemos el primer grito libertario. Profesor, ¿qué significa? En Tauna se dio el primer grito de independencia. En 1811 se dio el primer grito de independencia. ¿No? La primera independencia del Perú. Ya todos querían independencia. Por lo tanto, bueno, por ser él, él sí se levantó en armas. Muy bien, ahora sí, baja la manito. Adriano, ahora sí. Ahora sí. Hace rato me está diciendo usted. Profesor. Sí, Adriano. Profesor, ¿quién es el que está en la imagen? A un ratito, dejemos a Adriano, es su turno. Adelante, Adriano Cervera. Casi, que participó primero en la causa realista contra Tupac Amaru segundo, pero que luego se alejó con otros líderes, creollos e indígenas. Indígenas. Y le hizo en contra de Abascal. Muy bien. Mateo García Pumacagua, Adriano Cervera. Nos dice, en la primera parte nos dice, ¿contra quién peleó primero? En sus inicios, Mateo García Pumacagua, ¿contra quién peleó? Con Joshua terminamos, hasta Joshua terminamos, muchachos. ¿Sí? Hasta Joshua. Las lecturas, si no se me pasa la hora. Primero, Adriano, estaba preguntando, ¿no? ¿Contra quién peleó Tupac Amaru segundo? Perdón, ¿contra quién peleó Mateo García Pumacagua? Mateo García Pumacagua. Ahí lo dice, ahí lo dice, ¿no? Cacique de Chinchero, que participó primero en la causa realista. ¿Contra? ¿Contra quién? Contra Tupac Amaru segundo, ¿no? Se le oye un poquito bajito. Se le oye un poco bajito, ¿sí? Primero, entonces, Mateo García Pumacagua peleó contra Tupac Amaru segundo. Es decir, en un inicio, Mateo Pumacagua estaba a favor de los españoles y peleó contra este señor, contra José Gabriel Condorcán, Tupac Amaru segundo. Pero después cambió de bando, abandonó a los españoles y ahora sí peleó a favor de los patriotas. ¿Sí? ¡Profesor! Ahora sí, bájala. ¡Profesor! ¡Profesor! ¿Qué pasó? ¡Profesor! Sí, ¿cómo se llamaba Tupac Amaru 2? Su verdadero nombre. ¡José! Digo, Tupac Amaru 1. No, él sí es Tupac Amaru, Tupac Amaru 1. Tupac Amaru 1. ¿Así se llama? Sí, así es. Entonces, José Gabriel Condorcán, en honor a su abuelo, es que se hace llamar también Tupac Amaru. Pero Tupac Amaru segundo, en honor a su abuelo. ¿Listo? Así es. Belén, María Parado de Bellido. Le toca a usted. Leo, profesor. Sí, sí, adelante Belén. Mujer Quechú Hablante, que trabajaba en la sección de Correa, estaba para hacer, cumple con una destaca labor, envío información al bando patriota sobre los planes y movilaciones del ejército enemigo. Muy bien. Eso es lo que quería decir, eso sí lo sé, porque ella se fue como espía y ella por carta le escribía a su esposo y dijo que estaban en la guerra. Y una que llevaba las cartas y una que llevaba las cartas y una vez el que dirigía el gesto, dejó la carta que María Parado había escrito y vinieron los españoles y encontraron la carta y a María Parado de Bellido la mataron así como eso, ¿no? La fusilaron, sí. La fusilaron. Excelente, Belén, yo le iba a preguntar justamente eso, pero usted ya me ha respondido por sí sola, ¿no? Ella era una mujer que no sabía, no sabía leer ni escribir, ella era una espía, pero ella sabía, sí. Como no sabía escribir, le dijo a un chico y le pagaba el registro y le escribía las cartas y ella lo dejaba en la ventana y venía un chico y se los llevaba al ejército, ¿no? Ah, sí. Y el que eso, el que su esposo y su hijo estaban en la guerra y el que dirigía ese ejército va a ser que le dio la carta, le llegó, pero parece que la carta decía que iban a llegar los españoles donde estaban ellos y debían de irse rápido. Y ahí es creo que es donde dejó la carta y ahí la descubrieron a ella. Bien, excelente, excelente. Muy bien, Joshua, ahora sí con usted terminamos. José Olaya Balandra. José Olaya, simplemente conocido. Adelante, Joshua. ¿De dónde comienzo? Sí, desde Pescador Chorrillano. Todo lea usted hasta el final. ¿Hasta el final? ¿Hasta realista? Sí, todo, todo. Ya, Pescador Chorrillano, que contribuyó a la causa patriota al llevar correspondencia entre los patriotas limeños y los oficiales sitiados en el Real Felipe. A pesar de ser capturado y torturado, se negó a entregar información a los realistas. Muy bien, Joshua, a ver, ¿cuál es la profesión o a qué se dedica José Olaya? ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es su oficio? ¿En qué trabaja? Ahí lo dice, en la primera línea que tú has leído. En cartas. En cartas. En la escuela. Entregó cartas. Pescador, dice ahí, pescador chorrillano. Ah, pescador, pescador. Pescador chorrillano. Pescador chorrillano en el principio, decía. Así es, claro. ¿Y cómo contribuyó a la causa patriota? Ahí dice, ¿no? Y tú lo has dicho. Él llevaba cartas. Él llevaba cartas. Él era mensajero. Él llevaba cartas entre los patriotas limeños y los oficiales y el ejército patriota que está ubicado en el Real Felipe. Él, ¿no? Él era como pescador. Él nadaba de callao a chorrillos. Chorrillos a callao. Constantemente andaba nadando. Llevaba los mensajes. A través de cartas. Y bueno, cuando fue descubierto. Cuando fue descubierto, él no delató. Los españoles lo descubrieron. Lo torturaron. Lo maltrataron. Hicieron de todo. Él fue sometido cruelmente, torturado. Dicen que agarraron su mano. Lo pusieron sobre una mano. Con una piedra agarraron y le chancaron. Le chancaron la mano. Le rompiéndole los huesos de la mano. Y no delató a nadie. Agarraron sus uñas. Las manos de sus dedos. Y de sus pies. Sus uñas. Imagínate tu uña. Al rojo vivo. Y le sacaron la uña. Uña por uña. Por uña. Por uña. Le sacaron. Sus dedos ensangrentados. Porque le han arrancado las uñas. Toda la uña. No delató. Héroe muy valiente. Y él sería famoso. Porque diría esta frase. Si yo tuviera mil vidas. Con gusto. A gusto daría por mi patria. Excelente. Si yo tuviera mil vidas. Gustoso las entregaría por mi patria. Eso diría José Olaya. Si tendrías mil vidas. No podrías morir. Morir. Si quiere dos años. Presente mis. Es un decir nada más. Pues es un decir. Pero eso dijo José Olaya. Si tuviera mil vidas. Todas él se las entregaría a mi patria. Muy bien niños. A ver. Les voy. Tomo la foto. Asistencia de una vez. Creo que ya me pasé. Cámaras encendidas. Cámaras encendidas. Ahora sí le tomo la foto. Y vámonos a la ficha. Todos tienen las cámaras encendidas. Listo. Profesor. Yo no puedo prender mi cámara. Soy Alex. No te preocupes. Ya me dijiste. Ya me dijiste. Ya te anoté. Listo. A ver. Ahí va. Ya está. Ya está muchachos. Listos. Ahora sí. Vámonos a la ficha. Ya tomé nota de ustedes. Sus intervenciones. Participaciones. Muchas gracias. Y nos falta. Ya estamos sobre la hora. Vamos a hacer rapidísimo. Profesor. ¿Ya tomó la foto de asistencia? Sí. Es que no estaba. Había ido a tomar mi jarabe. A ver. Una vez más. A ver. Atentos. Atentos. Atentos y atentas. A ver. Una vez más. Ahora sí está. Verdad. Ahí va. Listo. Chequi. Salió. Ahora sí. Niños. Muy bien. Ahora sí. Vámonos a la ficha. Le comparto la ficha. Comparto pantalla. Ahí está. Sí. Profesor. Sí salió la captura. Sí. Tomé dos. Tomé dos fotos. En una sí salió. En otra no. Pero sí está. Ay. Gracias. Porque me hace un ratito el baño. Ya. No se preocupe. No se preocupe. Ese es el tema que hemos hecho el día de hoy. Ahí está. A ver. No lo puedo esperar. Profesor. Profesor. Pregúntame. Pregúntame. Profe. Pregúntame. Pregúntame. Ya a ver. Yo puedo hacer la primera. Primera. Profe. Ahí es la C. La C. Se sublevó en el pueblo de Tinta para luchar contra el abuso del gobierno español. Ese es Tupac Amaro. Vamos a hacerlo rápido. Tupac Amaro. Tupac Amaro. Sirvió de ejemplo a nuestros próceres. Te dice desde Europa. Desde Europa. ¿Cuál sería eso? La independencia de Argentina. Argentina está en América. Eso no está en Europa. A ver. Ah. Allá pasó. Mi profe. La independencia de Estados Unidos. Estados Unidos está en América. América del Norte. No es Europa. Pasó allá en Europa. En el año de 1781. Revolución francesa. Excelente. Revolución francesa. Ah. Pero eso la revolución francesa. Francia está en Europa. Francia. El pueblo de Francia se rebeló contra su rey. El pueblo le cortó la cabeza a su rey. Y eso nosotros lo imitamos. Muy bien. Busca el significado de precursor. ¿Quién era un precursor? Personas que con sus ideas contribuyeron. Contribuyeron. Espere, por favor. Dependente. Espere, por favor. ¿Cuál era la dos? La dos era la C. Revolución francesa. Revolución francesa en la dos. Así es. Espere, por favor. Espere, por favor. Espere, por favor. Ok, ok. Listo. Ahí estoy anotando entonces la respuesta de lo que es un prócer. Personas que con sus ideas contribuyeron a la independencia del pueblo. Ahí está. Tres próceres. Personas. Que lucharon. No se preocupen, todo está acá. Que lucharon a favor de la independencia. Dependencia del Perú. ¿No? Recuerda que un prócer, él sí luchó. Él sí luchó. O con su acción contribuyó a la independencia del Perú. ¿No? No se parece. Estoy escribiendo independencia. Ok. A ver, ya terminé. Por favor, espéreme. Me empiezo a traer mi cuaderno. Ya, no sé. A ver, no sé qué dice. Listo. Pues espéreme, ya voy a terminar. Personas que lucharon en eso. ¿Pero de qué se hace en las 5? Unir, unir. Ahorita lo uno yo. No, en las 5. En las 5, no en las 6. Ah, ¿por qué? Escribir, ¿por qué? Por si terminara con él, voy a esperar a mis compañeros. Ya. Ahorita vamos a llegar a las 5. Mientras. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. Compañeros, ¿en mi cuerpo no eran las 11? 12 y media. Dijo a las 11. Sí, a las 11. Ya, entonces. ¿Qué tal si finalizamos ahorita y cuando termine la clase de matemática entramos otra vez? A veces el profesor se demora de entrar. ¿Cómo era Neymar aquí en la frase que dijo José Olaya? Si tuviera mil vidas, con gusto se las daría a mi patria. Excelente. Esa es la frase que dijo José Olaya. Y ahí está. Si tuviera mil vidas, con gusto se las daría a mi patria. Y eso va en la número 4. No se preocupe, por favor. Estoy escribiendo. Estoy con usted. Sí, era 4. Muy bien, muy bien. Anote entonces usted eso. No se preocupe. Estoy copiando el vidas. Ok. Pero no hablen. ¿Qué van a devonar más? Pues ahora a mí me alcanzo solo hasta la independencia nomás. Ya no me alcanzo del Perú. Ya no importa, no importa. Está bien. Está bien. Independencia. Cuando sale terminada de copiar voy a esperar a mis compañías. Escapi, teacher. Ya. Pero espérenme, por favor. Espérenme. Pero no vamos a pasar. Listo. Yo por mientras ya le estoy anotando la respuesta en la 5. En la 5 dice, o decía, ¿no? Escribe las causas por las que Tupajamaru se sublevó contra los españoles. Número 1, el abuso de los españoles, ¿no? Los españoles eran muy abusivos con los indígenas. Y número 2, aumento de impuestos. Los españoles aumentaron muchos impuestos, ¿no? Que los indígenas, que los criollos no podían pagar. No podían pagar. Por esa razón. Diga, diga. Tupajamaru II se revela. Es de profesor. Espérenme. Solo si ya estoy con ustedes indígenas. Y me falta la otra, que es aumento de impuestos. Finish copy, teacher. No, finish copy, teacher. No, finish copy, teacher. No, no. ¿Ese puede bajar? ¿Ese puede bajar, por favor? Un poquito, ya está, ya está, ya está. Profesor, no. Ya está, solamente. Profesor, suba la 1, por favor. Suba la 1. Ya, espero ahora a mis compañeros. Tomen que se espere. Sí, estoy tomando. ¿Pero puede subir a la 1? Es que, profesor, están hablando y no copian. Ya, copian, copian, por favor. Ale, si la pregunta es la que yo termine. Profesor, yo, Aya. A ver, en las 6 y para terminar, Tupajamaru II. Por favor, suba la 1, después que termine la 6. La 1 es José Alaya, compañero. La 1 es José Alaya. Tupajamaru II, recordemos, ¿no? Se sublevó en el pueblo de Tindia. En el pueblo de la Tinta. ¿Qué más? Micaela Bastidas. Esposa de Tupajamaru. Le ayudó en la rebeldición. ¿No? Y por último, María Parado de Villido. Colaboró desde joven con el Ejército. Ya terminé de copiar, profesor. Muy bien. Yo le interviní de copiar. Profesor, yo le hice con... Profesor, yo le hice con... Profesor, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Profesor, yo le hice... En vez de rojo, le puse... Profesor, suba la pregunta. Porque yo le iba a hacer con resaltadores. Profesor, porque yo le iba a hacer con resaltadores. Entonces, eso tenía a la mano el rosado, amarillo y verde. Ya no se preocupen. Profesor, baja abajo. Me falta. Bájala. Ahí está. Listo, niños. Los que van terminando, entonces, ahora sí nos vamos quedando ahí. O los que van terminando... Profesor, lata.